Por un pelo, literalmente se salvó un operario de la empresa de telefonía móvil quien se encontraba metido de cuerpo entero en una alcantarilla por donde además cruza cableado. El trabajador consideró que con un cono sería suficiente para que los carros se percataran. Sin embargo, un desprevenido e imprudente conductor pasó de largo sin percatarse que una persona estaba por quedar debajo de su camioneta. Y así fue. El pesado vehículo se llevó por delante el elemento para desviar el tráfico y pasó rozando la cabeza del hombre quien tuvo la muerte pasando a centímetros de la parte superior de su cuerpo. Un hecho donde la providencia divina estuvo del lado tanto del conductor quien en últimas no provocó una tragedia y del empleado quien después del susto puede echar el cuento.